Decirle al General Brigadier Jerónimo José Antonio Noé Valdés López, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, que con mucho gusto hemos colaborado en esta acción porque queremos que la Guardia Nacional siga siendo la institución que el Presidente de la República ha encargado a fin de apoyarnos en la seguridad en todo el país. Conocemos el gran esfuerzo y trabajo que se ha realizado para impulsar esta nueva institución a nivel nacional y que nos apoya mucho aquí en el Estado de Veracruz. Por eso también aquí en Puente Nacional quiero decirles que vamos a comprometernos con una obra para ayudar al alcalde, la gran labor que está haciendo el alcalde. Desde aquí lo anunciamos. Me vine por ahí precisamente porque ahí la vamos a hacer. Vamos a hacer de una vez para que anoten los subsecretarios. le digan a Helio. Es la carreterita que viene desde Puente Nacional, pasa por la ex hacienda y llega aquí a Tamarindo. Es un caminito, está sencillito. Está en el lugar indicado porque por aquí pasan miles de vehículos diariamente de la costa veracruzana al altiplano. Cerca de 3.000 trailers circulan sobre esta vía todos los días. De esto refleja la importancia de esta instalación en este lugar estratégico. A partir de hoy la subestación de la Guardia Nacional será un nuevo referente en el camino. Un referente de seguridad para todos. Hay que decirlo fuerte y claro. Desde el 2018 al 2022 pasamos de casi 300 secuestros que había en Veracruz a cerrar el 2022 con 35. Hemos reducido en un 51% el índice de homicidio en estos cuatro años. Pasamos de cerca de 1.800 homicidios dolosos a cerrar el año con menos de 1.000. Aquí está el ejemplo, su ejemplo gobernador, de que sabemos hacer obras de gobierno y sociedad que ayuden a todos los veracruzanos. Estamos en la primera subestación de la Guardia Nacional de todo México que se construye con el apoyo de todos, con la aportación de la iniciativa privada y con el apoyo de alcaldes y alcaldesas de toda esta región. En los próximos meses se pondrá en funcionamiento un arco carretero para el lector de placas para vehículos que han sido reportados como robados. Esta es una aportación de la iniciativa privada y aquí, señor gobernador, bajo sus indicaciones, esta instalación con ese arco carretero será el más moderno de los que hay instalados en Veracruz.